Yo quería verte crecer Pues son champiñones de efectuosis Y no los tienes buenos Chicos No los tengo buenos Chicos porque me habéis dejado ahí dentro Que porque te hemos dejado dentro Por lo tuberini con la caquina, a tomar porculini Ahora, 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 ahora Corre, corre, corre Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a decirle ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario se está quemando! ¡Mario! ¿Qué pasa mi gatine? ¿Por qué se está quemando? ¿Qué dices? Venga, Nacho, vamos, que nos está esperando ¡Nacho! Va, 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 va Oye, pero una cosa, una cosa, amigo ¿Tú estás seguro de que hicimos bien? ¡Ay! Ay, pero... ¡Ah! Oye, esto a mí no me sale Amigo, ven A ver, a ver, a ver, a ver Espera, espera A ver, escucha ¿Tú estás seguro de que hicimos bien viniendo aquí? Eh... Sí Vale, mira Tienes que ir corriendo Y te llevas solo Mira, ves Te llevas solo ¡Hala, tú qué chulo! ¿Eso cómo no lo hay en nuestras tierras? ¿Ves? Inténtalo ¿Cómo te funciona? ¡Voy! ¡Estoy corriendo! ¡Eh, ha funcionado! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo que lo hiciste! A ver, pues... Nacho, yo creo que sí A ver, es que... No estamos aburridos en tu casa Esto es lo mejor, ¿no? Hombre, un poquito aburridos sí que estaba Por aquí A ver, hacernos pasar por un programa de televisión Yo creo que es lo mejor Mira, nos está esperando ¡Nos está esperando! ¡Hala! Mira, está ahí, está ahí Tú primero, tú primero Voy, voy ¡Hola, Mario! ¡Hola! ¡Soy Super Mario! ¡Bienvenidos a mi Cassini! Hola ¡Uy, qué bonita! Esto... Muchas gracias por contar con nosotros Para... Claro, sí Para el programa A ver, yo quiero que mi casa salga a la tele ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? ¿Algún motivo y demás? Bueno, yo creo que mi casa es muy bonita Espera, espera, espera A ver, a ver A ver, abre el micrófono Pues sí, eso es una pala Es un micrófono Que es un micrófono Con... Con pala incorporada Es un micrófono con forma de pala Sí, sí La tecnología Claro Y bueno, y por eso, o sea ¿Qué acaba de pasar? Ha desaparecido Ha desaparecido ¿Puede ser... ¿Esto es cosa de vuestro mundo o qué? Bueno, puede ser que se esté comiendo una setini ¡Ey! Las setas ¡Chicos, estoy aquí abajo! ¿Cómo que está ahí abajo? ¡Que aquí abajo! ¡No me piséis! ¡No me podéis ver, soy muy pequeñito! ¿Ve? Ahí va, ahí va ¿Ve? No lo había dicho Pero por qué tenéis... ¿Y por qué coge cosas? Sin permiso Es que... Bueno, no preguntes Pero bueno, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vienes aquí a mi casino Mira, si vienes por aquí... ¡Hala! ¿Y esto qué sabes? A ver, mira Pero puedes parar A ver, sí A ver, sí Resulta que yo soy fontanero y me gusta pues estar cerca de la tubería todo el ratini ¡Ah, que eres fontanero! ¡Hala! Sí Eso lo explicaría todo, ¿no? Por eso siempre tienes mono Desacaré una tubería pero ahora mismo estoy fuera de servicio Ah, pues una... Bueno, ¿me puedes desatascar otra tubería? Mira... No, no, mira Por aquí, si ves tenemos una tubería que va a... Bueno, a mi mundo No te metas por ahí porque hay cosas secretas que no deben... ¡Chicos! ¿Qué está hablando? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Porque estás hablando aquí debajo que eres mini ¡Amigos! ¿Qué? ¿Qué te sucede? Que... 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 Estoy comiendo... ¿Esto es una seta? ¿Esto qué coño es? A ver Ahí está Oye, pero... Pero vamos a ver... ¿Por qué comes cosas sin permiso? Chicos Es que... Es que... Es que... No sé... Tenía hambre y tenía una pinta muy apetitosa Es que... De verdad, eh Perdón, es que es nuevo, es el... El nuevo cámara y... Y eso... Esto es la vieja Italia, eso no pasa Ya, ya... Si es que... Oye, por cierto... A ver, venite para acá ¿No vas a enseñar el interior de tu casa? Si... Bienvenidos a mi casa, el setini Pasad para adentro ¡Hala, setini! Es muy bonita Ala, que acogedora, eh Oye, y... Y cuál es la... La... Cómo... Cómo está organizado esta casa? Quiero decir, en plan... ¿Dónde está el baño? Bueno... Esta casa está todo metido en una sola habitación Y... Por aquí... Subes un poquini Y por aquí tenía... Mi cofre secretario Tengo un par de champiñoninis Y bueno... Y un mecherini Para cuando hace frío ¿Ah, sí? ¡Ah, esto! ¡Hala, y esto es para hacer frío! ¡Ay, lo voy a agarrar! ¡Esto es la flor! ¡Hala, qué chula! Esta es una máquina de musiquini ¿Una máquina de música? ¡Hala! ¡Qué guay! Y luego por aquí... ¡No funciona! Cuando es tarde, pues venga Y me echo aquí un ratini Y te echo ahí un ratini Oye, pues está bien tu casa ahí Y el baño y todo eso ¿Dónde...? ¿Y si tienes ganas de hacer caquini? Mira, si tienes... Si tienes ganas de ir al bañini Pues muy fácil, solo tienes que venir por aquí Y luego, pues puedes ir Como ya expliqué antes a tu amigo El de la telini Pues te vienes por aquí Y vas a una tubería y... Y ya está ¿Ah, que lo haces en la tubería? Pero... No, no puede ser Para el gozo de la tuberini O sea... ¿Y eso luego dónde cae? Luego no caerá en nuestra... Bueno, eso ya lo gestiona otro departamentini ¿Otro? ¿En serio? Oye... Vale, un segundo, voy a hablar con... Con mi compañero, ¿vale? Que ahora empezamos a... La entrevista en la casa y eso Oye... Para, para, para... Nacho, escúchame ¿Qué? Eh... Me están dando muchas ganas de quemar su casa Amigo Mira, mira lo que coge Mira... Dame uno, dame un cacho, dame un cacho Espera, 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 espera No, no te voy a dar un cacho Porque es solo para mí Eh, ya Vale, 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 vale ¿Tú también le has robado uno? No, es que siempre tengo uno encima Ajá, por si acaso, ¿no? Esto... ¡Mario, Mario! Dígame ¿Tu casa tiene algún sitio secreto o algo? Ah, sitio secreto hasta que yo sepa no tiene Sí Ah, ¿qué te vas a tomar? ¿Un champiñón? ¡Ah! ¿Es cierto lo de la leyenda de que si te lo tomas creces? No, porque yo ahora no puedo crecer ¿Por qué? Porque estoy capado Ah... Porque está que no lo he entendido Capado Porque no tengo lo necesario para poder crecer No tiene la luz necesaria Parece que el que me dio estas champiñones Olvidó de poner ciertas cosas para que creciera Ah... Pues... ¿Y qué lo hacemos? Yo quería verte crecer Pues el champiñón es defectuosis ¿Y no los tienes buenos? Chicos No los tengo buenos Chicos ¿Por qué no lo habéis dejado ahí dentro? ¿Por qué te hemos dejado ahí dentro? Con la tuberini con la caquina Tomar porculini Pero... Ahora, 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 ahora Corre, corre, corre Vale, 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 vale Vamos a decirle... ¡Mario, mario, mario! ¡Mario se está quemando! ¡Mario! ¿Qué le pasa Mikazzini? ¿Por qué se está quemando? ¿Qué dices? No lo sé Mario, Mario se está quemando ¡Pero hay que estar pasando en Dini! ¡Esperate! Voy a intentar... Hay que quitarlo todo ¿Pero hay que estar pasando en Dini por aquí? Mario, vamos a por agua Estamos yendo a por agua Espera, soplo Por favor, un poco de ayuda Pizca, pizca de ayuda, por favor Uy, 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 me estoy quemando Me estoy quemando No Eh, le quemamos también el logo de Super Mario Ayudini, por favor Ay, que llueva, que llueva, por favor Voy a llamar a los bomberos Por favor, la mía, mamá, me ayudó a construir esta casino Bomberos, ayuda aquí Ay, me cago en mi madrini Ahí va, ahí va, que se me está quemando mucho, eh Buf, buf No, no vengas por aquí, es que es para subir Que si no, no puedo subir Ay, ay, es que me quemandini, me quemandini Ay, no, no, al agua, al agua Estamos buscando ayuda, Mario Estamos buscando ayuda Por favor, llamar a los bomberini Sí, sí, mira, lo ves, se está quemando eso también No, el logo de la empresa Super Mario Nini ¿Qué cosa? No, ¿por qué se quema? Mario, rebajas de verano Se ha tomado la seta Que se va a hacer grande Verás tú cómo no arrepientes ¿Qué es tonto que se ha tirado? Claro, que se ha tomado la seta Que ahora va a parecer grande Estoy por aquí detrás Nos va a pisar Pero míralo Oh no, está grande Pero qué Pero que se ha tomado Corre, salvalo a todo, Mario Por tu madrina, mamma mía Esa seta no No, vaya Mamma mía Oye, yo no contaba con esa seta A lo mejor es por la seta que me comió Pues puede ser Es que vaya tela, eh Vaya tela Por favor, mira, mira, mira Fígaro, fígaro, fígaro Escúchame, Nacho, Nacho, Nacho Llega tu momento favorito, Nacho Por favore El que tú piensas, Nacho Por favore, entró a tu fuego Tere, 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 tere Pero flojo, eh, flojo Vamos a empezar flojito Y luego vamos a acabar fuerte Vale, Nacho Estamos intentando hacer lo posible, Mario Gracias, tío No te preocupes Muchas gracias Y luego os daré una recompensación Bien Encima luego nos va a recompensar, tío Esto es la leche Me encanta hacerlo de este ¿Puedo este? ¿Puedo este? ¿Puedo este? ¿Este cuál es? Un proyectil ¿Un proyectil? Eh... Vale, chicos Y el fueguini A ver, yo confío en que no Yo también confío, eh Porque si no, lo vamos a tener Eh... A ver, te prometo que yo confío Ponía proyectil Ponía proyectil, sí Pero ¿y el proyectil dónde está? Aún nos explotó Aún nos podemos mover Vale, chiquini Ya estoy terminando Por el momento menos mal, eh Ah, uf Pero qué flojo ¿Qué ha sido hecho? Eh... Por el fuego ha explotado una cañería Sigue, sigue intentando arreglar eso ¿Ha explotado? Sí, sigue intentando arreglar eso Ay, mamma mía Vaya tela, eh Vaya tela, Mario Es que venimos aquí, uf De verdad, qué mala suerte Vale, vale, vale Pueblo, pueblo, pueblo Bueno, y Mario ¿Tienes seguro del hogar? Anda, una lluvia de meteoritos ¿Cómo que lluvia de meteoritos? Lluvia de meteoritos ¿Por qué? Están cayendo meteoritos Meteoritos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, nada ¿Nada? Ayudini, Sandy, forestali Ay, ay, ay Por favor, por favor Uy, la vegetación aquí Qué mal, qué mal No puede ser Ay, ay, ay ¿Pero qué es eso? No, mi Cassini Pero Ha ido a la Berguini Ay, Berguini Ay Vaya, vaya Qué cosa Pero se le ha pasado a mi Cassini Otra, otra, otra Otra, otra, otra Pero no te pase, ¿eh? No te pase ¿Qué? Pero, pero ¿Qué haces? ¿Qué estás pasando? No hay nadie Se acaba de ir Es un dini Ay, esto Eh, Mario Me Cassini Mario, creo que nosotros Nos vamos a ir Un poco así Eh, cuando Pero, espera, espera Eh, eh, el último, último, último No, no, ahí te estás yendo Te estás yendo Te estás yendo mucho esto Mario Yo no lo he activado Eh, ya volveremos Cuando arreglen la casa Adiós Adiós, Mario